Mi vecino diciéndome que le moviera el pollo, y yo diciéndole vecino, no, 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 bueno, está bien. Música Estábamos conversando a mi vecino y yo, y el pollo se cocinaba en el asalador, estábamos conversando a mi vecino y yo, y el pollo se cocinaba en el asalador. Como él estaba ocupado, haciendo yo no sé qué, me pidió que lo ayudara y me dijo, oí, no sé. Muevame el pollo, por favor, muévame el pollo que está en el asalador. Muevame el pollo, por favor, muévame el pollo que está en el asalador. Música Música Y seguimos conversando, ay qué situación, y yo no lo contorreaba por educación. Y seguimos conversando, ay qué situación, y yo no lo contorreaba por educación. En eso llegó María, ahí la cosa cambió, porque me pidió lo mismo y eso sí no me gustó. Muevame el pollo, por favor, muévame el pollo que está en el asalador. Muevame el pollo, por favor, muévame el pollo que está en el asalador. Muevame el pollo, por favor, muévame el pollo. Muevame el pollo, por favor, muévame el pollo que está en el asalador. Muevame el pollo, por favor, muévame el pollo que está en el asalador. Muevame el pollo, por favor, muévame el pollo que está en el asalador. Muevame el pollo, por favor, muévame el pollo que está en el asalador.